Hola, buenos días. Mi nombre es Hugo Dávila. Yo soy cónsul honorario de El Salvador en Lima y estoy en mi primera visita a El Salvador. De hecho, llegamos ayer con mi esposa Lucrecia. Visitamos el lugar del martirio de Monseñor. Fue muy conmovedor. Y ahora estamos en el cráter del volcán. De hecho, es un lugar muy impresionante. Y Alfredo ha sido un guía que nos ha paseado por la historia del país desde muy temprano hasta nuestros días. Con mucho interés y con mucha emoción hemos escuchado sus relatos que nos han dado una buena idea de qué se trata la historia del país y nos vamos enriquecidos por eso. Es una visita corta esta vez, pero con el deseo de volver.